En América Latina y el Caribe, la desnutrición crónica es tres veces más alta entre los hogares más pobres en comparación con los más ricos. Además de ello, el sobrepeso y la obesidad afectan a más de 4 millones de niños y niñas, y continúa creciendo. Es urgente afrontar estos retos mediante políticas multisectoriales e integrales que se fundamenten en el derecho a una alimentación adecuada, como los programas de alimentación escolar. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, está ayudando a los países a modernizar y mejorar dichos programas a través de la incorporación de la gastronomía. Se trata de un aspecto clave, el buen sabor. Chile lleva cuatro años incorporando la gastronomía a su programa de alimentación escolar. El Laboratorio Gastronómico de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaev, del Ministerio de Educación de Chile, ha permitido ofrecer platos deliciosos que los niños y niñas quieren comer. Esto lo hemos hecho testeando cada una de las preparaciones que ya están en el programa y eliminando aquellas que no cumplían con los estándares gastronómicos que hemos puesto. Además, desarrollamos nuevas recetas e incluimos nuevas materias primas. Sumado a esto, hemos modificado las reglas del juego para las empresas que prestan el servicio de alimentación, poniendo cada vez más requerimientos gastronómicos en las bases de licitación. Y así, actualmente, hay más de 100 chefs profesionales trabajando en las cocinas escolares en todo el país. La inclusión de la gastronomía en los programas de alimentación escolar es una estrategia poderosa para mejorar la eficiencia de estos programas y el uso de los recursos públicos. La FAO impulsa este tipo de herramientas innovadoras para que las escuelas sean lugares donde se aprenda a ejercer y se ejerza el derecho a una alimentación saludable, que debe ser también sabrosa. Esto es muy bacal, ya que esa comida se ponga en el colegio, ya que está muy rica, muy natural, muy sabrosa. Nosotros probamos esta comida y de verdad está muy rica. Hemos ido midiendo los cambios que esto ha suscitado y nos hemos encontrado con resultados muy alentadores. Uno de ellos es que en estos últimos cuatro años ha subido el índice de aceptabilidad entre los estudiantes en un 10%. Y más importante aún, el nivel de ingesta, es decir, cuánto se come en la comida las niñas y niños, se ha incrementado en más de un 22%. Estos recursos son calculados en más de 185 millones de dólares al año. Tenemos la más fuerte convicción que comer rico es un derecho. La comida no es solamente una operación logística o una entrega de nutrientes. Es una entrega de dignidad, de experiencia, es una entrega de reconocimiento a la cultura local. Inspirados por la experiencia chilena, la FAO está llevando a cabo un proyecto similar en Colombia y Guatemala. En Barranquilla, Colombia, si todas las escuelas de la ciudad incluyeran la gastronomía, los desperdicios de alimentos se reducirían en 100 toneladas en un solo año escolar, es decir, 159 mil dólares. En San Marcos, Guatemala, los desperdicios disminuyeron a cero. Con estos resultados en un año escolar, se podría evitar en toda Guatemala la generación de 561 toneladas de desperdicios, es decir, 864 mil dólares. Si esto se pudiese replicar en todas las escuelas públicas de dichos países, supondría una mejora importante en el uso de los recursos invertidos por los estados. Esto es algo fundamental si consideramos que, en nuestra región, cada año se desperdician alimentos que tienen un valor de más de 150 mil millones de dólares, con los cuales podríamos alimentar a todos quienes sufren hambre en América Latina y el Caribe. La alimentación es cultura y no solo ingesta de nutrientes, y la gastronomía nos ayuda a hacer esa gran diferencia. Como FAO, estaremos siempre apoyando a los países miembros en esta tarea. La alimentación es cultura y no solo ingesta de nutrientes,